Hola mi amor, tenía que contarte, tu padre me llamó, me dijo que de todo se enteró, me dijo que no, me dijo que no, que ya no puedo verte, que una princesa como tu, merece algo mejor que yo, pero si lo hacemos bien, y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos, si tu y yo lo hacemos bien, y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos, solo hay que hacerlo bien, oh, ey, piensen que ya juntos no estamos, pero en la noche nos devoramos, oh, ey, piensen que ya no nos buscamos, pero en la noche nos escapamos, llego de noche con la capa, tu por la ventana te escapas, ella me da un beso y en su trampa me atrapa, La reina de mi vida, yo soy su weed, papá Yo me trapo encima y la pasión se destapa Cuando se monto en el carro, yo prendo un cigarro Mi mamigosa conmigo, con ella fuego, no amarra, nos calentamos Y la camisa le destarro, le beso el cuerpo Y de saliva le barro mi bebecita A vacilar mi tita, sin que se entere su madre Con ella tengo una cita, cuando se excita Tremenda dinamita, no se lo digas a nadie Pero si lo hacemos bien y disimulamos Nos escondemos y en secreto nos devoramos Si tú y yo lo hacemos bien y disimulamos Nos escondemos y en secreto nos devoramos Solo hay que hacerlo bien Me piensan que ya juntos no estamos Pero en la noche nos devoramos Me piensan que ya no nos gustamos Pero en la noche nos escapamos Ella sabe el código, vuelvo exótico Estoy enfermo de amor y tú eres mi biótico Estar con mi mamí en la cama es algo pionico Mi relación con mi bebo es algo ilógico Pero no queremos y lo entendemos Nadie nos quiere pero estamos conscientes que podemos La busco y nos prendemos Abrimos una botella y nos entretenemos Hola mi amor Tenía que contarte Tu padre me llamó Me dijo que de todo se enteró Me dijo que no Que ya no puedo verte Que una princesa como tú Merece algo mejor que yo Pero si lo hacemos bien Y disimulamos Nos escondemos y en secreto nos devoramos Si tú y yo lo hacemos bien Y disimulamos Nos escondemos y en secreto nos devoramos Solo hay que hacerlo bien Que piensen que ya juntos no estamos Pero en la noche nos devoramos Que piensen que ya no nos buscamos Pero en la noche nos escapamos Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras esta noche O sea que aquí mandan las mujeres hoy Aquí mandan las mujeres hoy Gracias por la oportunidad mi gente hermosa Se siente bien estar aquí Nos vamos